Oye Milly, si canjeo Neko humilló, habrá Neko Milly Si, de hecho tendrías una Neko Milly muy diferente Tengo una... es que no les he dicho, pero tengo algo preparado para cuando canje Hasta tu sonrisa malévola es adorable Ok Han canjeado la Neko Milly Sensi Neko Milly Sensi apareciendo Neko Milly Sensi Neko Milly Sensi Y beben expecting you it was foretold by Giromancy Hay veces en las que creo que tu eres la evil Milly Oh que lindo Me muero PS 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 Salió mejor de lo esperado Que hermosa Ya tiene la Neko Milly, ahora si mi Neko Milly es haciéndose Me encanta El nivel de ternura es de mas de 9000 Te puedo adoptar Demasiada ternura Me harán bullying a mi pero no me importa De ese color no tengo cel arroba Porque suenas como un gato A caray ahora si se me van a acabar mis cuentos ¿Donde esta la versión de Emilio? A dibujar en lo que escucho en directo Le podrías decir a Luneries Y te podría decir como lo hizo para que me lo digas No es lo que esperábamos pero satisfecho o ver 9000 No puedo con tanta ternura Milly me saludas XD Te daré unas enchiladas de mole Que rico Si, 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 si Yo quiero Taco Bell Miren Michi Milly Que ternura ha Nada me impedirá Los ojitos brillantes son demasiado lindos Me enternece 3000 Como le haces para hacer animaciones Pues asi como lo estoy haciendo ahorita Ok Pisa Pisa Pasta Me saludas Milly Visito 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 Toma Monster Rap de Chalupa 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 Chalupa